Hola alumnos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Continuaremos con la materia de evolución, con los conceptos de taxonomía y filogenética. Objetivo de la clase es analizar el proceso evolutivo seguido por las especies y su clasificación taxonómica o árbol filogenético que vamos a ver. Acá tenemos un link en YouTube para complementar sus estudios y el link de este video en el YouTube del colegio. Comenzamos. La taxonomía es la ciencia de la clasificación. La taxonomía biológica es la ciencia de ordenar a los organismos en un sistema de clasificación compuesto por taxones unidos. Esto nos permite ir reduciendo la clasificación hasta un punto más pequeño en donde podamos ubicar a las especies comunes, como mostraremos a continuación. En esta imagen tenemos una clasificación taxonómica. Si se dan cuenta, lo importante es que empiezan desde un reino animal de muchas especies, más de un millón de especies, hasta una subespecie especial, que es la que querían investigar. Si se fijan, se van clasificando en distintas etapas. La filogenia es un campo dentro de la biología y se dedica exclusivamente a conocer el origen, de dónde vienen y el desarrollo de diversas especies. Su punto de partida es establecer coincidencias en los organismos, principalmente en el ADN, su morfología, embriología, entre otros, permitiendo hablar de alguna relación genética o algún parecido evolutivo. Hay organismos que están en entrecha relación con otros en materia evolutiva, ya que tienen algún descendiente en común. De esto se ocupa la filogenia, descubrir de dónde provienen, ¿no es cierto? Acá tenemos el ejemplo de la cebra y el caballo, que tienen una morfología muy parecida, ¿no es cierto? El árbol filogenético estudia relaciones de parentesco entre organismos y su historia evolutiva. Los árboles filogenéticos tienen forma de dendrogramas, que significa que parten de un punto común y se van subdividiendo hasta formar subcategorías. Se danza en la secuencia evolutiva de los grupos, determinando un ancestro común y considerando parentescos o diferenciaciones ancestrales de los caracteres derivados. Su principal objetivo es reconstruir el árbol evolutivo, comparando distintos caracteres. Un carácter homólogo se refiere a que pertenece al mismo origen, pero que cumple en distintas funciones. En este ejemplo tenemos distintos brazos de distintas especies, ¿no es cierto? En un león, claramente le va a servir para su desplazamiento terrestre, pero en un pájaro le va a servir para volar. Y analogías son carácteres de distinto origen, pero que cumplen la misma función, ¿no es cierto? Cuando tenemos un ala de un ave y un ala de algún insecto, cumplen la misma función de volar, pero son distintas especies, de distinto origen. Finalmente, reemplazando otros conceptos, tenemos que clados son organismos que comparten estados derivados de un carácter. Cinemorfia son los caracteres derivados y compartidos por dos o más tipos de clasificaciones, para establecer algún parentesco. Ejemplo, la presencia de plumas es una cinemorfia de algunas de las aves. Terminamos con los contenidos de esta semana. Cualquier consulta, pueden escribirnos en nuestros correos. Les dejo una guía adjunta relacionada con los conceptos vistos hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.